Música Cordial saludo comunidad educativa, mi nombre es Karol Natalia Zambrano Muñoz, estudiante del programa de terapia ocupacional de tercer semestre. Soy candidata a vocero de educando de la Facultad Ciencias de la Salud en el respectivo periodo de 2021 a 2023. Me interesa hacer el canal de escucha para los estudiantes de nuestra facultad, donde los principios marianos y franciscanos sean el eje central en nuestra formación, a través de la amabilidad, el amor, la perseverancia y el sacrificio para un abordaje progresivo. Es por eso que mi plan de trabajo se enfoca principalmente en la comunicación asertiva entre los miembros de nuestra comunidad, para indagar la calidad de enseñanza y realizarnos como profesionales humanas y académicamente competentes, obteniendo así un sentido de pertenencia por nuestra Universidad Mariana, a través de la responsabilidad académico-afectivo, desde la integralidad de cada ser humano para la permanencia estudiantil. ¡Gracias!